Si el diablo es tu vida y tu golea es esta, yo lo siento así, no va a cumplir. Como vislumbres tu vida ya con una decisión tomada temaduramente, en donde pues tu vida de alguna forma vas a tener, te van a apoyar médicos para la operación, para... Si, de hoy a mañana me voy para México porque me aman a apoyar a unas personas que el padre son, no sé, son amigos del padre. Y pues por medio de él pues yo voy a ir para allá y allá me van a operar. Pues ojalá que podamos acompañarte y verte por aquí, a ver si podemos darnos una vuelta, ponernos en contacto y estar en comunicación. Si no, pues vamos a estar esperando pues cuál es tu respuesta, ¿no? O sea, cómo has evolucionado en esta, pues de alguna forma en esta operación. Bueno, pues entonces agradezco mucho que nos hayas compartido pues esta, esta experiencia y la verdad pues te felicitamos porque es muy valiente el hecho de, pues de enfrentar esto. Bueno, no, 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 no se dan casos pues muy, eh, muchos en el mundo, pero son casos contados. Y sin embargo este tipo de experiencias son como un ejemplo de vida, no para, para ti nada más, sino para todos los demás, ¿no? Porque hay gente que no comprende muchas otras cosas. Y bueno, pues no sé si podamos hablar con el padre otra vez, con el padre Solalín. Te agradezco mucho, no sé si quieras agregar algo. Te agradezco. Te agradezco.